¿Cómo, Ivana? ¿Cómo vamos a usar los nervios? Para que no se cante. Bueno, a mí, siempre me pido que antes de cantar o actuar, siempre tengo que respirar y deshabilitar. ¿Concentrarnos? O sea, inhalo, exhalo. Ah, vengan a la cámara. Ya te estoy practicando desde la casa, tú. Sí. ¿Cuántos años tienes, Ivana? Tengo nueve años. Nueve años. ¿Y qué te dedica a la música en la casa? ¿La familia del papá o la familia de mi mamá? ¿De la mamá? De mi papá. De mi papá. Mi abuelita, la mamá de mi papá. Él ya plantaba sus colitos en la iglesia y por eso dejó... ¡Has heredado ese talento de la abuelita! Por eso. ¿Y qué te dice? ¿Desde cuándo tú descubres y dices, no, a mí me gusta cantar, prefiero dedicarme a la música? Bueno, cuando yo tenía sus colitos, mi mamá me enseñó una película que se llamaba La vida de Selena. Y desde ese momento yo empecé a investigar, a buscar información sobre su música y sobre ella. Y ella es muy fea, conocerla, admirarla, ampliarla, no se sorprende. Y la vestirte como ella, también, porque ella está con una vueltita y lo van a ver. ¡Eso! ¡El aplauso para la mamá! ¡Bravo! Y la vestirte como ella, también, porque ella está con una vueltita y lo van a ver. ¡Bravo! Y eso quiere decir que tu artista favorito es Selena. Sí. Sí. Y ahora, ¿qué te dicen en la casa? ¿Qué te dicen en la mamá, la tía, la abuelita? ¡Qué mantas! ¡Está acelerado ese talento! Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá, y mi mamá, ¿sabes? Ella te apoya. Sí. ¿Te acompaña toda? Sí. ¿Y qué te ha dicho tu papá? De repente no te dijo el papá, no, tú quieres que te dejes a la música porque vas a estudiar los estudios. No, porque yo también tengo que estudiar. ¡Por supuesto! Por llevar todo al mismo nivel. Muy bien, pero ¿qué te dice el papá? ¿Qué te dice el papá? De repente no te dice el papá, ya está bien, ya me dediqué a la música. No, es bien, también es muy importante. Pero el tiempo es lo que me da, es muy fantástico. Y eso, si tiene que ser, hermano, me da mucho gusto. Toda una niña de nueve años que te dediques a la música, a alguien sin editar, porque el público sabe. Pronto vamos a tener ya la temporada, porque te comento que tengo un concurso de niños que cantan. ¿Tú participarías? Sí. Y ahora, ¿qué te dice? Sí. Y ahora, ¿qué te dice? Y ahora, ¿qué te dice? Y ahora, ¿qué te dice? Y poder dar de todo para dejar mi dueña en este escenario. ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Y una vez, ¿qué te dice? ¿Cómo tenías tu edad así? Y yo decía, tú quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y el reporte nos acuerda, además. Y en el colegio, se va a pasar para participar en la gimana, en los festivales, en los conciertos. Y, ¿qué te dice la profesora y los compañeros? Sí, me dice, yo siempre tengo que vivir mis sueños y que también debo estar preparada para todo. Para todo, por supuesto, Luana. Tienes que estar preparada para todo. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Porque lejos de decirte que yo ayer subí en el taller de Luana y todo esto se ha cortado. ¿Qué es lo que te dice? La familia, la tía, la bonita, el trigo, el amigo, el tipo de barrio. ¿Qué fue? ¿Cuántas de los barrios? ¿Qué lugar en el barrio? ¿Qué lugar en el barrio? ¿Qué lugar en el barrio? Parque grande. Ahí está, por favor, a toda la familia, a toda la gente del bosque. Ahí está. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Sí, primero, 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 a mi abuelita que no se te ha dedicado a la luz. Yo te deseo que se mejore a mi familia, a mi compañero, que es que no le hagas. Hola, hola. A todos los que siguen en el barrio, a todo el público general, a todos los que siguen a Luana, a todos los que les gusta la música, a todos los que acompañan y ya conocen que los arrepenten en buena canta. Y cuando tú te preparas en alguna escuela, tienes algún maestro de canto, ¿quién es? Yo estoy única, un poco me interesó a una academia de canto. La academia se llama Blay, Academia Artística. Un beso para todos ustedes. Un beso para los directores. Y ahorita ya he progresado más, he practicado más mi voz y leí, me he estado preparando más y practicando, practicando, practicando para que... ¿Cantas de todos? Sí, cualquier género. Por ejemplo, ¿cuál es una de tus emociones favoritas en el género cumbia? ¿Agua bella? A ver, ¿es la persona de agua bella? Sí. A ver, apara, apara tu voz, señora, y leí, me rompe así te lo voy a ver ya. Cualquiera, cualquiera. Ya, vamos. ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? Másate con ella. Que ya no quieres mirarme, es lo que tiene en tus manos, que no me quieres tocar, es lo que tiene en tus labios, y ya no quieres pesarme, es lo que tiene tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quieres ganarme. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Te siento, interrumpes y terminas la oración, porque no tienes la razón, tú, libre tú de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé. ¡Vamos! Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis vainas tan mal de miedo. ¡Los aplausos para Inglaterra! Por favor, porque todavía tenemos más entrevistas musicales, señor director, que tienes que acompañar, por favor, y mandarte usted a decir, respira, para que sea la primera vez, los tres de tuyo, ¿ah? A ver, que te acompañe el señor director, estamos listos, ya, me gusta. Pero ya, en el día de hoy, también estamos con un baño, si yo no te lo busco esta lista. Gracias por la familia, con los amigos de Luana, con el equipo, vamos a visitar en las redes sociales. Más adelante ju boşito todo, con los amigos que nos encontran en el'sinta, con una transmisión, bien y en el Instagram, arroba, que diga, unos compadre. Yo lo agradezco señor director, que estimamos para ustedes, y ojo, todos, de la disfrutación, es un estil, porque de hoy a ahora le hacemos una pregunta. Y, por supuesto, todos los hermanos hermanos, entonces, esta ley,ettes el turno, ese recorrido, hace más de los que se closed ahí en el país, que sea el periodillero. ¡Exacto! ¡Esto es la結果 que hagáis,! ¡H specif где!